La desaparición de los 43 normalistas ha sido definida por muchos y sobre todo a partir de las manifestaciones, en los gritos, en las pancartas, como un hito en la historia de México. Creemos, todos ya hoy estamos convencidos, incluyendo al poder, al Estado mexicano, que el cambio que ha sufrido la conciencia de la sociedad mexicana es radical. ¿Por qué de este cambio? Es una pregunta que seguimos haciéndonos todos, podemos adelantar alguna respuesta al respecto, pero efectivamente veníamos sufriendo miles de muertes en el país. Llevamos varios años con miles de muertes, quizás uno de los países con más muertes violentas, sin una guerra declarada, la guerra contra el narcotráfico. Y la sociedad, de alguna manera, tristemente, como diría Boaventura de Sousa Santos, fue invadida por una suerte de fascismo social. Esto es, la gente normalizó, interiorizó la violencia y básicamente, mientras no nos tocara directamente, no reaccionábamos socialmente hablando. Estoy diciendo, claro, muchos de nosotros reclamábamos y estábamos denunciando el asunto, pero como sociedad en su conjunto, no había una respuesta. ¿Qué sucede con estos cuarenta y tres muchachos que desaparecen y de los tres muertos de Ayotzinapa y del otro muchacho muerto por el hecho de ser joven, de ser futbolista? Y de ahí creyeron que también él era parte de los muchachos, ellos eran parte de un equipo de fútbol que iba ahí y donde también son tiroteados por la policía. ¿Qué es lo que sucede? Son los jóvenes y los jóvenes en México nos duelen mucho, pero a la vez la representación en ser jóvenes estudiantes, pero además de una normal rural, esto es, estaban preparando para ser maestros rurales. Además, se reclaman de una federación socialista, de estudiantes campesinos, están organizados fuertemente para defender su universidad. Son los que habían sufrido un embate durísimo de la, digamos, policía. Ya hace un año exactamente habían asesinado a otros dos y ahora, por la cantidad, pero también porque se acercaba el 2 de octubre de, digamos, el aniversario del 2 de octubre de 1968, ellos habían ido a la ciudad igual a juntar dinero para ir al 2 de octubre porque no tenían cómo ir al 2 de octubre o venir a la Ciudad de México el 2 de octubre. Y entonces, en esta circunstancia, estos elementos simbólicos, pero además también porque son los más pobres, porque representan para las familias campesinas, cada uno de ellos una apuesta familiar, el corazón puesto, sí, todo eso compone un escenario que podríamos adelantar, es la lucha, y entonces lo digo a nivel general, contra los cambios estructurales, de las políticas estructurales en México, contra la violencia y especialmente contra la criminalización de los movimientos sociales y de los jóvenes en particular, a lo largo y ancho de México, y en esa circunstancia vivíamos además una coyuntura muy específica que la lucha de la segunda universidad más grande del país estaba en paro, o sea, el elemento de los estudiantes de las universidades, del Politécnico, estaba rondando en el ambiente y desembocó en una movilización increíble. Ayer mismo, por quinta vez, hay una mega marcha en México, donde la gente, después de la represión y de todo lo que hemos sufrido en los últimos días, la gente decía miedo, y dice miedo solamente al silencio, decía una de las pancartas. En este sentido, hay una ruptura general con el ambiente del miedo que vino ocupando nuestras vidas y que nos mantenía en silencio a todos. Hoy día lo que hemos roto es ese silencio, precisamente. Las movilizaciones han ido creciendo en sus reclamos, primero era solamente por la desaparición de los muchachos y el reclamo de que aparezcan vivos, se los llevaron vivos, los queremos, es nuestro gran grito y un grito que se ha extendido a nivel mundial. Hemos conocido en propio Buenos Aires, en otros lugares, en Brasil, en Europa, ha habido un montón de movilizaciones por esto. Esto, al rebasar el ámbito nacional, al trasladarse a nivel mundial, ha puesto en cuestionamiento al gobierno de Peña Nieto directamente el reclamo de su renuncia. A eso se sumaron una de las movilizaciones más grandes de uno de los partidos de oposición que están haciendo ahora, que es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que reclamó abiertamente la renuncia de Peña Nieto. Cuando esto fue creciendo, la respuesta del régimen ha sido a ese nivel de reclamo y que demuestra que efectivamente está puesto en cuestión el sistema político en su conjunto. Pero conforme podemos ver una serie de propuestas, hay 10 puntos que se proponen como muy fuertes cambios en el, digamos, sobre todo en la persecución del crimen organizado y todo esto, que en realidad la leemos muchos como una mayor centralización, mayor criminalización, pero efectivamente grandes cambios que habría que evaluar y inversiones en los estados más pobres del país, etc. Pero manteniendo los cambios estructurales, esos no parece que hayan entendido que son. Esa pobreza que tiene sumida a más del 50% de la población en México, eso siguen sin considerarlo como uno de los reclamos centrales. No queremos que se siga enterrando el pacto social producto de la revolución mexicana, particularmente en tema, digamos, de energía, pero también de petróleo. En ese panorama general podríamos decir en síntesis que sí, que está puesto en cuestión el régimen político en México. El reclamo va a seguir creciendo. Los propios padres ayer en la manifestación le gritaron con toda su fuerza que él, el presidente Peña Nieto, no es Ayotzinapa, que él es Atlacomulco. Atlacomulco es un grupo de poder muy grande en México, cuya divisa es político que no tiene dinero, es un político pobre. Entonces, en este juego de palabras muy a la mexicana, ese grupo que es parte del atraco a la nación, por eso les decimos no Atlacomulco, sino Atraco Mucho. Sí, a ellos este grupo está puesto en cuestión y está también planteándose una transformación radical del país. La moneda yo creo que está en el aire. Ellos quieren reforzar la revolución pasiva. Esto es los cambios desde arriba, pero la sociedad está reclamando un cambio verdadero, profundo de la situación que vive México. No hay que olvidar que un quinto, según se menciona en varios estudios del territorio nacional, está dominado por el crimen organizado. Sí, estamos hablando de gigantescos territorios a nivel nacional. Sí, y también hablamos y subrayamos el Estado fue el que asesinó y el que tiene desaparecidos a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los asesinatos y, digamos, las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes, y ahora se han ido agregando otros muchos más en el reclamo, representan efectivamente, como se ha planteado, un crimen de lesa humanidad. ¿En qué sentido? No solamente por el número, sino básicamente porque se ha ejercido una violencia continuada, una violencia que arranca desde los años 70. Quizá la imagen que puede retratar esto y más dolorosa es una madre diciendo que ella creció con un padre desaparecido de la guerra sucia de los años 70. Sí, cuando la guerrilla de Lucio Cabañas, pero también con la guerra sucia que desapareció solo en Guerrero, más de 700 personas documentadas. Sí, dice ella misma, pero lo que no puedo hacer es vivir sin mi hijo. A mi hijo también me lo desaparecieron. Entonces, en este sentido, esta violencia está reiterada, esta violencia vuelta normalidad, esta violencia en contra de cualquier protesta, y especialmente contra los jóvenes de los años 70, contra los jóvenes, digamos, de hoy día, nos pone a nosotros frente a un crimen que por sus dimensiones, por el dolor que emite, pero además por la participación del Estado en la generación de un ambiente general para que estos ejercicios de violencia extrema, brutales, sí, le parezcan normales a alguien, a alguien, a los asesinos directos, tanto a las policías como supuestamente a los narcotraficantes o a la unión entre policías, ejército y narcotraficantes, es lo que está sucediendo. En ese sentido, es un crimen de lesa humanidad que nosotros, como humanidad, y humanizándonos día con día, no vamos a permitir más. ¡Gracias!